¿Qué tal? Ahorita ya vimos asignaciones y permutaciones que son dos herramientas, pues más o menos útiles para ciertas situaciones específicas, ¿verdad? Asignaciones era para repetir una misma decisión varias veces y permutaciones era para cuando queríamos ordenar un conjunto de cosas. En teoría ahorita tendríamos que pasar a combinaciones, a combinaciones, y es lo que vamos a hacer en unos instantes. Nada más en este vídeo déjame darte una idea que nos va a servir mucho en toda nuestra exploración acerca del conteo, que se llama el doble conteo, ¿sí? Le voy a poner aquí doble conteo, a ver, doble, doble conteo, conteo. Y te vas a estar preguntando por qué estamos metiendo doble conteo aquí en medio, justo cuando estábamos a punto de ver combinaciones y estábamos tan emocionados por ello. Y la cosa es que doble conteo nos va a servir muchísimo para realmente entender esto de las combinaciones, porque si nos dan nada más una formulita, pues en realidad no vamos a aprender muy bien de lo que se trata. Entonces el argumento de doble conteo es facilísimo y para esto nada más déjame mostrarte un problema. El problema dice lo siguiente, tenemos un torneo, así tu torneo de deporte favorito que sea de uno contra uno, y en el cual en cada juego pierda alguien, ¿vale? Torneo digamos de tenis, de tenis, tenis. Entonces suponte que en ese torneo de tenis están participando muchos jugadores, están participando, pues no sé, digamos 2 a la 100 jugadores, 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 jugadores. Entonces, ¿cómo funciona más o menos el torneo de tenis? Es algo de este estilo. Aquí tenemos toda esa bola de jugadores, los 2 a la 100 jugadores. Voy a poner muchos, muchos jugadores, muchos, muchos, muchos. Entonces son 2 a la 100. Bien, luego lo que va a suceder es que en cada partido alguien de ellos gana, ¿sí? Y el otro queda eliminado, entonces hay muchos, muchos, muchos y quedan eliminados. Entonces ahorita como pasan solamente la mitad de las personas, ¿verdad? A la siguiente ronda, entonces aquí arriba sólo habría pues 2 a la 100 entre 2, o sea 2 a la 99 personas que llegaron a esta ronda, ¿sí? Luego, nos vamos a la siguiente ronda, y otra vez hay juegos así de 2 en 2. Hay un ganador en cada uno de los juegos. Y en esta ronda ahora tendríamos 2 a la 99, 2 a la 98. Y así podríamos seguir, ¿sí? O sea, más bien seguiríamos hasta acá. ¿Y qué sucede? Hasta el final, hay una gran final en la cual queda un ganador. Ya, queda un ganador de Japón que está feliz, porque es el gran ganador, ¿sí? Entonces este de acá está feliz, porque ganó. Entonces vamos a hacernos esta pregunta, es una pregunta muy sencilla. Entonces la pregunta es, ¿cuántos partidos, cuántos partidos hay? ¿Cuántos partidos hay? ¿Sale? Entonces esa es la pregunta, tenemos, tenemos 2 a la 100 jugadores que van jugando en partidos de 2 en 2. Entonces 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, así llegan hasta la gran final, y ya que está la gran final, hay un ganador. Entonces, ¿cuántos partidos hubo en esto, en este torneo? En todo este torneo. Ahora, calma. Bueno, ahorita puedes intentar este problema, pero lo que quiero es que lo intentes de 2 formas distintas. Sí, quiero que me des 2 argumentos para los cuales me puedas decir cuántos partidos hay en este, en este torneo de acá. Bueno, ya que lo intentaste tantito, déjame pasar a, 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 pues a la solución. Vamos a hacer 2 soluciones, o vamos a dar 2 argumentos para ver cuántos partidos hay, ¿sí? Número 1, podemos utilizar la regla de la suma. Entonces déjame indicarlo por acá, que es una primer solución, que es con la regla de la suma. De la suma. ¿Va? Entonces, usando, usando la regla de la suma, podemos dividir en casos, según la cantidad de rondas que hay. Por ejemplo, en la primer ronda, de aquí abajo, hubo 2 a la 100 partidos. Luego en esta ronda, no, no hubo 2 a la 100 partidos, ¿verdad? Aquí, más bien, en esta ronda hay 2 a la 100 jugadores, pero solo hubo 2 a la 99 partidos. Sí, ¿verdad? Más bien. Porque, porque, pues, o sea, tenemos 2 a la 100 jugadores, y en cada partido hay 2 jugadores, entonces, solo hay 2 a la 99 partidos. Luego, en esta ronda, hay 2 a la 98 partidos. Aquí hay 2 a la 97 partidos, y así, hasta esta ronda, que solo hay un partido. Entonces, utilizando la regla de la suma, utilizando la regla de la suma, el número de partidos, partidos, es igual a 1, más 2, más 2 al cuadrado, más ta ta ta, más 2 a la 99. Ahora, a lo mejor, tú ya conoces resultados de álgebra para sumar cosas de este estilo, que son cosas geométricas, pero aquí tenemos que resistir la tentación. Entonces, nada más vamos a dejar expresado así, esto como el número de partidos, y vamos a ver otra forma de resolver esta pregunta de ¿cuántos partidos hay? Entonces, otra forma de pensarlo, es la siguiente. ¿Qué sucede en cada partido? En cada partido, pierde una persona. ¿Y qué tiene que pasar para que se acabe el torneo? Para que haya un ganador. Ah, pues tuvieron que haber perdido todas las personas, excepto una. Entonces, este es como digamos un argumento... argumento de salida, o algo así. ¿Sí? Bueno, me estoy inventando el nombre, ¿sí? Pero el argumento de salida es, en cada partido sale alguien. Entonces, si hasta el final queda una persona, de las que son 2 a la 100, pues ¿cuántos partidos tuvo que haber? Pues salió alguien, luego salió alguien, luego salió alguien, pero no pudo haber salido el último, porque el último ganó. Entonces, utilizando un argumento de salida, el número de partidos... partidos, es igual a 2 a la 100 menos 1. Entonces, fíjate, aquí viene la parte interesante. Esto de acá, es correcto porque usamos la regla de la suma. Y esto de acá, también es correcto porque estamos utilizando un argumento que es válido. ¿Sí? Entonces, como no nos estamos equivocando, o sea, hay dos respuestas, pero las dos respuestas se obtuvieron a través de argumentos válidos, entonces resulta que estas dos respuestas tienen que ser iguales. ¿Qué concluimos a partir de esto? Concluimos que, lo voy a poner así, 1 más 2, más 2 al cuadrado, más ta-ta-ta, más 2 a la 99, es igual a 2 a la 100 menos 1. Entonces, esto de aquí es fantástico, ¿sí? Esto de aquí es fantástico, ¿por qué? Porque justo, contando cosas de dos formas distintas, logramos obtener una formulita, que cuando uno lo ve en álgebra, se tiene que hacer con inducción, o multiplicando, y cancelando cosas, o cosas por el estilo. Sin embargo, aquí respondiéndonos una misma pregunta, con dos argumentos válidos, llegamos a una igualdad algebraica. Va, entonces esa es la idea del doble conteo. Después voy a hacer una serie de videos donde hay más ejemplos así, donde, donde pues hay unos ejemplos un poco más emocionantes, pero primero tenemos que volvernos buenos en conteo. Sin embargo, ahorita esta idea, la de doble conteo, la vamos a utilizar para entender esto de las combinaciones, y entender una formulita por ahí, que pues usualmente es un poco complicada de explicar con repeticiones así. Va, entonces, ahorita nos quedamos con esta idea, y nos vemos en el próximo video, para ver combinaciones, y la formulita de combinaciones. Hasta la próxima.